Cuando me miras me enciendes ¿Por qué dibujas mi encanto? ¿Por qué la ciencia comprende? ¿Por qué nos queremos tanto? Tengo la dicha dorada Y me saludan los astros Con cada sol me levanta El calor de tus abrazos Quiero desde mi ventana Cuando se alejan tus pasos Acelerar la mañana Para volver a tus brazos ¿Qué es lo que tiene el camino Que me conduce a tu patio? ¿Qué es lo que tiene contigo? Tú sabes cómo expresarlo Cuando me miras me siente ¿Por qué dibujas mi canto? ¿Por qué la ciencia comprende? ¿Por qué nos queremos tanto? Cuando me miras me siente ¿Por qué dibujas mi canto? ¿Por qué la ciencia comprende? Mi amor Es que en tu jardín Floreza mi inspiración La noche cuando comienza Donde terminan tus labios A qué lugar nos acerca A qué lugar nos acerca Aquello de lo que hablamos Quiero desde mi ventana Cuando se alejan tus pasos A acelerar la mañana Para volverte a mis brazos ¿Qué es lo que tiene el camino Que me conduce a tu patio? ¿Qué es lo que tiene contigo? Tú sabes cómo expresarlo Tú Cuando me miras me siente ¿Por qué dibujas mi canto? ¿Qué la ciencia comprende? ¿Por qué nos queremos tanto? Cuando me miras me siente ¿Por qué dibujas mi canto? ¿Qué la ciencia comprende? ¿Por qué nos queremos tanto? Luis Y te va de ahorita Agárrate ahí ¿Qué es lo que tiene el camino? Que me conduce a tu patio ¿Qué es lo que tiene contigo? Tú sabes cómo expresarlo ¿Por qué dibujas mi canto? ¿Por qué nos queremos tanto? ¿Por qué dibujas mi canto? ¿Qué la ciencia comprende? ¿Por qué nos queremos tanto? Cuando me miras me siente ¿Por qué dibujas mi canto? Amor ¿Qué la ciencia comprende? ¿Por qué dibujas mi canto? ¿Por qué dibujas mi canto? Amor ¿Por qué dibujas mi canto? Amor ¿Por qué dibujas mi canto? ¿Por qué dibujas mi canto? ¿Por qué dibujas mi canto? Gracias por ver el video.